No me imaginé que funcionaba así Nos buscábamos y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición, me quedará en serio Sos ese cuento del que no quiero saber final Ese cometa que tu beso esté de presencial El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad Mira al infierno pero en tierra Si algún día de esta ciencia eres tu cielo Lo pintarán mirando un río La lágrima hace frío, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Tengo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y quemas la chave que abrió el laberinto Si algún día de esta ciencia eres tu cielo Lo pintarán mirando un río La lágrima hace frío, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Tengo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y quemas la chave que abrió el laberinto Hoy el tiempo nos perdona Y el ambiente es raro Pero solo esa persona me dio su mano Tu alma era viajera y sola Sé que es un descaro Y la ambiance de morona Pero combinamos Lograste comprender lo que ni yo entendí Tus palabras hoy fueron miradas ayer Preferiste escuchar antes que verme sonreír Me hiciste ser mejor, me queda agradecer Si algún día de esto se hace eres tu cielo Lo pintarán mirando un río La lágrima hace frío, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Tengo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y quemas la chave que abrió el laberinto Qué mala suave que abrió el laberinto Te ofrezco amor real de un corazón sincero Te ofrezco amor real de un corazón sincero